Estamos en la carretera 57, estamos a la altura de un poco adelante, donde está un carro incendiado y al parecer hay una persona adentro, hay un quemado. Las autoridades nos están pidiendo que no tomemos las imágenes, estamos atrás del acordonamiento. Sin embargo, ya nos trajeron una patrulla, la están poniendo aquí, exactamente donde estamos. Entonces, lo único que queremos es llevarle la información. Aquí está la patrulla que nos están echando encima, nos estamos quitando. Es de la policía municipal y nos están echando encima la patrulla para que no podamos hacer nuestro trabajo. Ahí está el carro al fondo, es muy oscuro, apenas se cansa a ver. Ahí tenemos las imágenes y parece ser que hay un calcinado adentro. No tenemos un corte, es una labor de la policía, pero sí necesitamos llevar nuestra información a este sistema. Estas son las cámaras de noticias. Están tratando de capturar la imagen de este carro incendiado con una persona calcinada en el interior. No lo tenemos confirmado, no hay información, no nos dice nada. Lo que sí nos dicen es que nos quitemos de aquí. Se menciona un poco mejor de visión. Estamos entre patrullas, a un lado de la carretera, atrás de los dos acordonamientos. No se alcanza a ver mucho más, es muy complicado, no hay iluminación. Como se aprecia, las luces nos afectan mucho. Pero bueno, ahí se ha hecho mucho trabajo y conceptos con el mar.